Los de Yolombo en televisión, un concepto diferente de música y diversión. ¿Qué quieren? Agua panela con gorditos, pajarilla con lechera y yogur con habichuera. ¿Qué quieren? Una pastilla, búscatina, al dolor de esa barriga que me paro de la silla. Pídame pues, tengo lo que quieren. Helado con cebolla, pues que ya no quieren. Relájense, que se le tienen. Arroz, cúmérmela y sardina con vaso de leche. Llévelo pues, que se me acaba. Y tengo piernas de pescado con una tostada. Pa' que me fue, no se me huele. Los cazaos pa' que me cate. La frita en guinibol. ¡Michael! ¡I love you! ¡Qué rica la chunchurria, sírvame un poquito más! Michael Jackson Montañero. ¡Qué rica la chunchurria, sírvame un poquito más! Se llama Michael Horacio. ¡Qué rica la chunchurria, sírvame un poquito más! Ya no le gustan los niños, le gustan los viejitos con plata. Sexy como él, sexy como él. Yo vendo frita en guinibol y la frita a mi papi, papi, papi. Yo vendo frita en guinibol y la frita a mi papi, papi, papi. A la orden mujer lo que se le ofrezca. Le tengo cereal y chunchurria fresca. O cualquier cosa que se le parezca. Y también fija. Oigan a esta. El yogur de yuca todo se lo absorbe. Sáquelo a ventear para que no se ensolve. ¡Eh! Ya pruébate el jugo de camarones con molleja. Deja un atiento refrescante. Y ahora el sancocho viene lata. Se le nota por encima que se lo come a la lata. Yo vendo frita en guinibol y la frita a mi papi, papi, papi. Yo vendo frita en guinibol y la frita a mi papi, papi, papi. ¡Y el papal morcillero! Ay, ese dolor me va a matar. Me puse a pedir el combo especial. Chorizo con panela. Ay, qué dolor en esta muela. Ven, bomba, maruja, leña para el carbón. ¿Con qué es que cocina? Leña para el carbón. Marujita. Leña para el carbón. No, esa es otra. Chitos con empanada. Carne asada con mermelada. Y si como más botaré la tapa. Eh, pasale una bolsa. Yo vendo frita en guinibol y la frita a mi papi, papi, papi. Yo vendo frita en guinibol y la frita a mi papi, papi, papi. ¡Gos de Cholombos! ¡Oh, no se va! ¿Y quién es el que vende la frita en guinibol? Papi, papi, papi. Papi, papi, papi. ¿Y cuál es el casado tuyo, Gos? Papi, papi. Papi, papi.